Que siga el twist para divertirnos Que siga el twist siempre sin parar Pues siento que al bailar más feliz yo vivo Y el que siga el twist siempre sin final Están todos pidiendo que no acabe el twist Estoy alborotado de reír feliz Que siga el twist para divertirnos Y el que siga el twist siempre sin parar Que siga el twist siempre sin parar Están todos pidiendo que no acabe el twist Estoy alborotado de reír feliz Que siga el twist para divertirnos Y el que siga el twist siempre sin parar Y el que siga el twist siempre sin parar Y el que siga el twist siempre sin parar